Vamos a continuar señores, vamos a seguir con música, porque ya casi nos vamos, ya casi nos vamos a descansar. Esta noche, bailamos y los amos. Vamos a bailar señores, un tema sabroso, un tema de sonido Williams. Esta noche, vamos a bailar. Esta noche, estamos a todo para la plebe, la líderes Puebla, Bellavisa, muy buenas noches, oye pero mira que sabor. Esta noche, arre, arre, que ningún perro ladre, ya llegaron los cholotes de Brooklyn. Y va a empezar, el desmadre, para ese cholo, cholo, cholo. Esta noche llegó el cholo, esta noche presentes, la gente de Brooklyn, esta noche presentes para Ramón Gallardo. Esa noche presentes, Ramón Gallardo, esa noche, sonido Cali Rumba. Esa noche para sonido Cali Rumba, y sonido de Ivane. Buenas tardes, buenas tardes, la gente desde su gran Puebla. Toda la gente desde su gran Puebla, sonido Cali Rumba, y sonido de Ivane. Esa noche, mi compadre, Freti. Oye pero mira que sabor, la gente desde su gran Puebla, mandame un saludo, hazme las grabaciones. Allá te va saludo, para David Díaz. Esa noche, oye pero mira que sabor. Este es el mundo mágico. El sonido sensacional de piñada, es de San José Morelos, libres puertas. Oye pero mira que sabor. Echen sus saludos niños, vengan los saludos sabrosos. Esa noche. Sonido de los barrios de Puebla. Es sensación antillana. Rondero del barrio. Es sensación antillana. Buenas tardes, buenas tardes. Esa noche. Esa noche sonido. Es sensación antillana sabroso. Y Echen, como dijo Don Ramón, vamos por donde suena el acordeón. Allí con la mejor organización. Bellavisa, libres puertas, barrio alto. El Chiracín. En tentación. Magente de Bellavisa, libres puertas, organizaciones presentes. David Díaz. David Díaz. Otro cachetito. Otro cachetito. Sabor. Venga el sabor de esa noche. Vamos, Rosada. Y Rosada, y Rosada. Ramón Gallardo dice. Lo dijo el Chapo. Lo confirmó. La zumbada. Quien se meta con los cholos de Brooklyn. Se los lleva. La carga, la chingada. Siempre con. Siempre reinará. Nuestra gran familia mexicana. Toda la gran familia. La gente de Brooklyn. Ramón Gallardo. Es la noche con el sonido de los barrios. El sonido de los barrios. De Puebla. Es sensación. Toda la gente de Brooklyn. Toda la gente de Brooklyn. El nombre que hace temblar a la competencia. Sensación. Que sabor, que sabor. La gente de Tezotlán, Puebla. Sonido. Cali, Rupa. Esta noche bailamos. Él no sabe ritmo suave. Esa noche va vigente. De Brooklyn. Esa noche ya presente. Mi gran amigo Ramón Gallardo. El famosísimo. Los cholos de Brooklyn. Nuestra gran familia mexicana presente. Con el sonido de los barrios. SINFACIÓN ANTILANO. Toda la familia Mendoza. La familia Mendoza piña. Aitiana el gabancho. Para el flaco. El amigo Javis. Familia Mendoza hoy. Saludos. Saludos. Capilán. Ese mayor presente. Sonido el Rupa. Vamos a bailar, vamos a gozar Venga la música sabrosita Hoy con el sonido sensación antillana Oye pero mira que sabor Se llama, se titula El sabor ecuatoriano Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos niños Esta noche sonido sensación antillana El barrandero Sensación antillana Tiene la época madre Ritmo, ritmo, ritmo Oye pero mira que sabor Esta noche bailamos Toda la gente de Guadalajara Para Teodoro Piña Para mi gran amigo Teodoro Piña Y la gente de Guadalajara Ya se va, ya se va Ya se va Ya se va